Y de todos esos temas, quiera o no quiera, tiene que hablar. Es muy fácil que se esconda en un momento de mucha inseguridad detrás, aparte del plasma, aparte de esconderse detrás de Soraya, que también se ha escondido detrás de su vicepresidenta, que se esconda de estos temas porque le son incómodos. Le son incómodos hasta para hablar del empleo y para hablar de los impuestos. Cuando venía hacia aquí, escuchaba Montoro decir que a los socialistas nos tiemblan las piernas al hablar de los impuestos, ¿verdad? Bueno, para quien le tiemblan las piernas en este país es a los trabajadores, que los ha frito a impuestos en cuatro años. A esos a los que les tiemblan las piernas. Y si me apura Montoro, también le deben de temblar a él, porque algún día se sabrá qué pasó con la inicia fiscal, quiénes se acogieron a esa inicia fiscal y por qué nos han frito a impuestos a miles y miles de trabajadores en este país para beneficiar a unos cuantos.